Estamos preparándonos para celebrar el Día de la Virgen de Itatí, que es la patrona de la región del NEA. Es una de las imágenes, uno de los santuarios más importantes de la Argentina, donde hace más ya de 300 o 400 años que esta imagen apareció en este lugar, o sea, de corrientes. Y en esta zona del litoral, en esta zona del NEA, o sea, tiene mucha devoción en las provincias de misiones, corriente más que nada, o sea, entre ríos, o sea, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una imagencita aquí en la Plaza de la Inmaculada Concepción, donde todos los años nos reunimos, o sea, toda la comunidad y todos los devotos de la Virgen para celebrar, ¿no? Así que el 7, el 8 y el 9, que sería un tríodo preparatorio y estaríamos después luego celebrando la misa en ese lugar, donde, bueno, la gente y la comisión de la ermita, o sea, está preparando otras cosas también para compartir y, bueno, y festejar juntos ahí en ese lugar. ¿Las actividades más o menos para qué estarían previstas, Padre? Los días previos, o sea, el 7 y el 8, a las 17.30 sería la celebración, o sea, ¿no? Y luego el día 9, que sería el día propio de la Virgen de Itatí, a las 19 horas estaríamos celebrando la misa.